He venido en compañía ¡Suscríbete al canal! Y no trato ni siquiera de olvidarlo Porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me ha de llevar Mi guitarra cada vez más triste suena Porque sabe que mi canto es al amor Un amor que va corriendo por mis venas Y me llena todo el cuerpo de dolor Y no sé que mi penar también lo siente Por eso es que nuestras vidas dejo adiós Pa' que castigues según sus leyes Al más culpable de los dos Por maldición me hizo querer Para después darme su olvido Por maldición me hizo perder Y hoy que lo quiero ya se ha ido Y no trato ni siquiera de olvidarlo Porque sé que ya de mí no he de arrancar Este cariño que hasta la tumba Por maldición me hizo perder Por maldición me hizo perder Por maldición me hizo perder Y no trato ni siquiera de mi Sin mindfulness ni siquiera demate Y no Casey Oles